Hola chicos, ¿qué tal? En unos minutos recapitularemos Mission to Mars, estrenada en 2000, dicho esto prepárate porque es la hora de la película. En 2020 en Dickinson, en Texas, un grupo de astronautas celebra con sus seres queridos la llegada de la misión pionera a Marte. Woody y su esposa Terry están encantados de poder colaborar codo con codo, mientras Phil se esfuerza por atraer la atención de una mujer. Luke, por su parte, intenta animar a su hijo, que no está muy emocionado ante la perspectiva de que su padre se marche durante tanto tiempo. Jim, que llega un poco tarde, también se presenta en la celebración, y junto con Woody y Luke, entablan una animada conversación sobre la empresa espacial. Jim es el piloto más hábil y estaba destinado a liderar la misión a Marte. Pero, debido a la enfermedad de su esposa, cede el mando a Luke. Aunque se siente amargado y culpable, Jim les desea éxito y espera sinceramente que todo salga bien con el nuevo líder. Lejos de la mirada vigilante, Jim deja a propósito una marca en el arenero como representación de Marte. Tras 13 meses, la tripulación aterriza finalmente en Marte, donde utiliza un robot teledirigido para explorar meticulosamente el planeta rojo, registrando valiosa información a través de su cámara incorporada. De repente, el equipo vislumbra una deslumbrante formación blanca a una distancia de 16 kilómetros, que brille intensamente. Al examinarla más de cerca, se dan cuenta de que no se trata de una composición de ceniza volcánica, sino de algo parecido a una sustancia helada. Sin dudarlo, informan de este descubrimiento a la Estación Espacial Internacional y parten en dirección al lugar para realizar una investigación en profundidad. Mientras tanto, en el centro de control de la misión en Marte, Jim y los demás miembros del equipo siguen un vídeo emitido por el equipo en el planeta rojo. En las imágenes, Luke explica que esta enigmática formación podría ser el resultado de una liberación de agua subterránea. Lo que plantea la emocionante posibilidad de que hayan encontrado una forma de asentarse en el planeta. De vuelta con el equipo en suelo marciano, se acercan poco a poco a la zona donde se produce este intrigante fenómeno. Inesperadamente, comienzan a captar un sonido único de baja intensidad, que inicialmente interpretan como una interferencia procedente del rover. Continuando su aproximación a la montaña, los astronautas activan el radar, revelando la presencia de elementos metálicos que se extienden bajo toda la montaña. Decididos a reexaminar la formación, el equipo aumenta la potencia del radar, pero bruscamente la señal de este se interrumpe, dejando un silencio absoluto que genera perplejidad. De repente, un vórtice colosal comienza a aparecer alrededor de la montaña, pareciendo perseguir a los astronautas con una determinación casi consciente. El vórtice los engulle, lanzando rocas por los aires y provocando la destrucción. Tras dispersarse el vórtice, un sorprendente rostro humanoide se materializa. En consecuencia, este acontecimiento desencadena una explosión de energía extremadamente potente, detectada por la estación espacial, que lleva al equipo a reunirse para discutir los próximos pasos. Mientras asimilan la información, una débil señal emerge del campamento de la misión Marte 1, indicando la supervivencia de algunos miembros del equipo. Actuando de inmediato, la tripulación establece la llamada de socorro y descubre una grabación dejada por Luke, en la que describe confusamente los acontecimientos ocurridos, dilucidando que es el último superviviente, antes de que la comunicación termine abruptamente. La situación se complica, ya que el incidente ha afectado a los sistemas informáticos, impidiendo cualquier intento posterior de contactar con Luke. Ante este callejón sin salida, la única posibilidad de desentrañar lo ocurrido realmente y prestar ayuda a Luke es lanzar una misión Mars 2 hacia el lugar. En ese momento, a Phil se le ocurre una idea, ya que el satélite de investigación Saturno está a punto de cruzar la órbita de Marte y, con una reprogramación, podría ser redirigido para su exploración. Sin embargo, el comandante Ray insiste en que el lanzamiento no sería posible hasta pasados 8 meses, por lo que Jim revela una estrategia. Reduciendo la carga de la nave y transportando más combustible, pueden adelantar el vuelo. Esto abre un nuevo horizonte de posibilidades, renovando la esperanza de desvelar el misterio de Marte. Con el apoyo de Woody y el resto del equipo, el comandante Ray acepta la idea de Jim. Después de esta etapa, Woody y Ray discuten la composición del equipo. Woody quiere que Jim actúe como copiloto, pero Ray tiene objeciones, debido al hecho de que Jim no ha completado las pruebas psicológicas restantes después de la pérdida de su esposa, lo que le impidió ser autorizado para volar. Sin embargo, la insistencia de Woody acaba convenciendo a Ray para que ceda. El lanzamiento de Marte 2 se realiza sin problemas, cumpliendo la promesa de Jim, y las semanas pasan hasta que alcanzan los 173 días de viaje. Llevado por el aburrimiento, Phil construye un modelo de caramelo con el ADN de su mujer ideal, que acaba siendo parcialmente devorado por Jim. En un momento dado, Woody detecta en la pantalla una inminente tormenta de polvo que se dirige directamente al campamento de la expedición Mars 1. Le dice a Jim que tienen que acelerar para adelantarse al calendario, ya que la tormenta amenaza con cubrir todo el planeta durante un año si no lo hacen. Cuando por fin llegan los datos del satélite, el equipo descubre que la nave Marte 1 sigue intacta y que hay tres tumbas en la zona, lo que sugiere que Luke podría seguir vivo. Mientras evalúan los niveles de radiación del lugar, se topan con una peculiar interferencia en la pantalla. Woody se da cuenta de que el terremoto ocurrido hace seis meses no puede haber causado este fenómeno. Sin embargo, Jim está convencido de que no fue un terremoto. Poco después, Ray autoriza el aterrizaje, pero Jim se toma un breve momento para recordar a su mujer a través de viejos vídeos. Al fin y al cabo, su sueño era aterrizar en Marte, ya que estaba convencida de que había algo inexplorado en el planeta, y ahora Jim se propone encontrar las respuestas que ella tanto deseaba. Cuando la nave se aproxima a la órbita de Marte, una repentina nube de micrometeoroides choca con la nave, lo que provoca que una ventana se rompa y que Phil resulte herido en una mano. Además, identifican un defecto en el sistema primario y observan que la presión desciende debido a una brecha en el casco de la nave. Actuando con agilidad, Woody localiza y repara la avería en cuestión de segundos. Sin embargo, la presión del aire sigue bajando, lo que indica que hay más aberturas en la nave, y la descompresión total amenaza en cuestión de minutos. Como la presión atmosférica sigue bajando, lo que indica más daños en la nave y una inminente descompresión total, Woody actúa con rapidez y decide salir a investigar. Sin embargo, debido al enorme tamaño de la nave, encontrar el origen del problema parece casi imposible. En un momento de inspiración, los miembros de la tripulación abren un paquete de líquido, dejándolo flotar hacia los conductos de ventilación e identifican la fuga. La presión interna de la nave alcanza niveles críticos, llevando a Jim al borde de la inconsciencia, pero por suerte Woody consigue reparar los daños justo a tiempo, estabilizando la presión. A pesar del deseo de Woody de inspeccionar el casco en busca de más daños, el tiempo apremia, ya que la nave está a punto de entrar en órbita, lo que le obliga a regresar a toda prisa. Tras esto, Phil arranca el motor y activa la inyección de combustible, pero la predicción de Woody se confirma, ya que otra rotura en el conducto de combustible provoca una fuga al espacio. Ignorando el problema, el equipo inicia la cuenta atrás, mientras Phil se prepara para el encendido. Al activarse, el contacto del fuego con el combustible provoca una gran explosión, afectando en consecuencia a los sistemas, que empezó no responder a las órdenes y el motor se vuelve incontrolable, incapaz de apagarse. En medio del pánico, la tripulación se da cuenta de que el módulo de abastecimiento de Marte 1, que había quedado en órbita, se encuentra a un kilómetro de distancia. Sabiendo que solo disponen de tres minutos para salvar la vida, se visten y emprenden un paseo espacial para intentar llegar al módulo de suministros. En el exterior, descubren que el módulo de aterrizaje se mueve a gran velocidad, algo que no estaba en sus planes. Woody decide utilizar su cohete para alcanzarlo y engancharle un anclaje, pero su combustible se agota rápidamente, lo que le obliga a activar el modo autónomo y abandonar la propulsión. Al acercarse al módulo de aterrizaje a gran velocidad, no consigue detenerse y colisiona con él, pero rápidamente engancha el anclaje y, como consecuencia, sale despedido hacia Marte. El sistema autónomo se apaga y Woody pierde el control de su trayectoria. El equipo quiere seguirle, pero Woody se lo impide, ya que los jetpacks no tienen alcance para ir y venir. El resto del equipo se aferra al módulo, pero Terry, desesperada por salvar a su marido, desconecta su ronzal y va detrás de su marido. Dispara el arpón en dirección a Woody, pero la distancia es demasiado grande y el cable demasiado corto, Terry se plantea acercarse para intentarlo de nuevo, pero Woody la detiene, porque sabe que no conseguirá volver, le declara su amor y se despide de sus amigos, luego se quita el casco y muere en el acto, Terry casi se desmaya, pero Jim hace todo lo posible por calmarla. Marte 2 pierde el contacto con la estación espacial, lo que lleva al equipo a pensar que la tripulación se ha perdido. De repente reciben datos de que el módulo de suministros ha aterrizado en Marte. En ese momento Ray se da cuenta de que solo Jim podría haberlo hecho. Poco después, el equipo llega a Marte, recuperan la bandera de la expedición anterior y parten en busca de la primera nave. Sin embargo, llevan placas base para sustituir las dañadas. Rápidamente localizan la nave y la exploran, Jim entra en el invernadero y descubre signos de actividad reciente, ya que hay algunos instrumentos encendidos y plantas vivas. En ese momento, es sorprendido y atacado por Luke, que lo confunde con una alucinación y quiere eliminarlo. En medio de la confusión, Jim le habla de su familia y le hace recordar momentos juntos. Con esto Jim consigue calmarlo. Recuperando la conciencia, Luke comienza a llorar de alegría al ver a sus amigos ahí para rescatarlo. Sin embargo, el ambiente cambia cuando le cuentan lo que le pasó a Woody. Después, al preguntarle qué le había sucedido, Luke dice que algo explotó desde lo alto de la montaña, destruyendo a toda la tripulación, pero siente que sobrevivió por una razón mayor y ahora está decidido a desentrañar el misterio. Con eso, Luke guía al equipo a los lugares de enterramiento. Jim se da cuenta de una inminente tormenta que cubre el planeta, y Luke explica que la tormenta se origina en la misteriosa montaña, y que ha estado allí durante mucho tiempo. Con la tormenta acercándose, regresan a la nave. Luke intenta explicar el misterio en profundidad, donde debido a los cambios en la superficie del planeta durante millones de años, causados por meteoritos, tormentas y flujos de lava, no pudieron percibir la evolución. Mientras espera el rescate, Luke descifra que los extraños sonidos forman símbolos matemáticos y coordenadas que revelan un patrón de ADN. Sospecha que el rostro representa a la criatura que lo originó, pero con peculiaridades genéticas, faltándole el último par de cromosomas, lo que deja una duda en el aire. Al cabo de un rato, mientras se reparten las provisiones, Jim se da cuenta de que la cara y el modelo de ADN no son retratos, sino una prueba, en la que los sonidos son una pregunta, y el equipo de la primera misión no consiguió añadir el par de cromosomas que faltaba como prueba de humanidad. Jim se ofrece a determinar los tonos correctos de los cromosomas que faltan, convenciendo a los demás de que rendirse sería en vano, así que deciden grabar la respuesta y enviarla a distancia para evitar riesgos. Tras un corto viaje a la montaña, colocan la fuente de sonido cerca de la cara del marciano, tras lo cual aparece una entrada brillante en la cara, sorprendiendo a los astronautas. Pensando que podría tratarse de una invitación, Jim, Terry y Luke se acercan al lugar, mientras Phil permanece en la nave con órdenes de marcharse si las cosas se descontrolan. Dentro de la sala de paredes blancas, se quitan los cascos y descubren una atmósfera respirable como la del planeta Tierra. Luego descubren una sala oscura con proyecciones del sistema solar, donde aparece un holograma de un marciano que les revela el origen de la vida en la Tierra. Por las imágenes, dice que Marte era similar a la Tierra hasta que fue destruido por un asteroide, por lo que los marcianos enviaron su ADN a la Tierra, dando así vida a ese lugar. El trío junto con el alienígena, se cogen de la mano alrededor del holograma del planeta Tierra, que en pocos segundos desaparece y deja un círculo blanco, desapareciendo el holograma del marciano. Justo en ese momento, vuelve la comunicación con Phil, y este les advierte de la tormenta que se intensifica y amenaza la nave. Pero sorprendentemente, una segunda nave se desprende de la cara gigante, Terry y Luke corren hacia la salida, pero Jim decide quedarse a explorar el espacio en la nave marciana. Convencido de lo que quería hacer, incluso por el bien de su esposa, sus amigos se despiden de él, luego ambos abandonan el lugar y parten hacia Phil en medio de una tormenta que se acerca cada segundo. Por suerte, Luke y Terry llegan a tiempo y los tres consiguen salir a tiempo. Volviendo a Jim, este acaba entrando en el círculo blanco, donde aparece entonces una cápsula transparente y sube rápidamente a la nave alienígena. Extrañamente, la cápsula se llena de agua, pero Jim se da cuenta de que puede respirar y, por fin, sus mejores momentos pasan ante sus ojos, trayéndole felicidad y preparación para su nuevo viaje. Con eso, la cara gigante se convierte en fuego mientras la nave alienígena se lanza al espacio. En ese momento, volvemos al trío que, al ver la nave marciana, desea lo mejor a Jim allá donde vaya. Hemos llegado al final. ¿Qué te ha parecido la película? Deja tu opinión aquí en los comentarios y, por supuesto, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones. Un fuerte abrazo y hasta el próximo resumen. Gracias. 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 Gracias.